Desde la Cámara Nacional de Comercio se hace un llamado para que la ciudadanía fortalezca sus medidas sanitarias debido a la tendencia a la alza de casos de COVID-19 en el Estado. El dirigente del organismo empresarial, Juan Servando Branca Gutiérrez, afirmó que sería catastrófico para San Luis Potosí regresar a semáforo rojo. De seguir sin atender el llamado de las autoridades, existe riesgo de un paro de las actividades que apenas habían reanudado bajo un esquema gradual, lo cual incluyó reactivación del sector laboral, la economía en general. Fue expresado que la población debe ser más responsable en aplicar las medidas, porque quienes se trasladan cada día tendrán que seguir indicaciones y protocolos. Aunado a replicar las estrategias de prevención en sus hogares. Fue sostenido que a nadie conviene que de nueva cuenta se implementen disposiciones de distanciamiento social. Adicionalmente, se advirtió que el retroceso afectaría a todos, por lo que sería importante evitar un retorno al periodo de confinamiento. Gracias. 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 Gracias.